cuando usted es empleado pero usted realiza el trabajo el patrón es responsable de hacer las deducciones de nóminas relacionadas a seguro social y medicare y proveerle usted una evidencia de sus ingresos mediante la w2 que es el comprobante de retención pero qué sucede cuando usted trabaja por su cuenta rinde servicios profesionales o pena negocio propio pero usted el patrón es el patrón por lo tanto usted es responsable de hacer el trabajo y también reportar sus ingresos y pagar el seguro social directamente así que por ejemplo personas que trabajan por su cuenta como los actores los cantantes los bailarines los modelos los periodistas freelance los grueros los pescadores los choferes independientes de de carro público la piscicorres los agentes típicos los abogados los estilistas los contadores los médicos los mecánicos los plomeros electricistas dueños o socios de negocios vendedores ambulantes estrellas de la lucha libre a tangana boxeadores entrenadores personales entrenadores profesionales influencers de las redes sociales y cualquier otra persona que rinda servicios profesionales o pene negocio propio trabaja por su cuenta por ley tiene la responsabilidad de pagar el seguro social esto le permitirá acumular créditos y cualificar esta persona y algunos seres queridos o familiares a nuestros múltiples beneficios de retiro incapacidad dependientes o sobrevivientes para ello tendría que erradicar en el caso de puerto rico una planilla federal que la 10 40 pr directamente con servicios de renta cisternas federal el ayar es ahí tendría que pagar deportar sus ingresos hacer los descuentos relacionados a la operación de la actividad laboral y por lo que sobre pagar la contribución con total de seguro social que sería un 15.3 por ciento es 15.3 por ciento por lo siguiente cuando usted es empleado el patrón de descuenta 7.65 por ciento para medicare y fica y el patrón o pare a la cantidad pero si usted trabaja por su cuenta usted aporta las ambas cantidades pero puede descontar los gastos muchas veces escucho hay mira yo no radicó esa planilla porque yo gano bien poquito lo que sucede es que bajo el código de renta interna federal toda persona que trabaja por su cuenta y los ingresos netos durante el año sean 400 dólares o más tiene responsabilidad de erradicar esta planilla federal esta planilla federal 10 40 pr para pagar el seguro social es aparte aunque aquí otra responsabilidad que usted tenga con el departamento de hacienda hacienda impuestos de la de estatales de puerto rico en la planilla federal es para propósito del seguro social esta planilla debe erradicarse ante el 15 de abril de cada año si usted no lo hace va a tener que pagar penalidades y las penalidades son bastante dinero pero existe una provisión especial de ley que se llama el estatuto de limitaciones que indica que si usted trabaja hasta el año por su cuenta y no radica su planilla por cuenta propia espera que pase más allá de un tiempo límite de tres años tres meses y quince días el trabajo este año pero tardó más de ese tiempo erradicar la planilla aunque radique la planilla y pague penalidades la ley prohíbe que le acreditemos esos ingresos y que quiere decir que aunque le haya pagado todo eso pues no le podemos acreditar más allá del tiempo que esté la que la red que haya radicado durante el tiempo estipulado así que puede ser más supone que usted tiene un trabajo de meca usted realiza trabajo de mecánica en su casa la gente llega con él con la bomba y los bombillas perpadean palpadeando del carro con ruidos extraños el carro de estatalado y entonces usted lo arregle todo y cobra por eso usted tiene que pagar el seguro social por esa actividad laboral por cuenta propia pero vamos a suponer que usted lleva más de 10 años y no ha cotizado el seguro social después llega una cartita sorpresa de renta interna federal dicen cartita de amor cobrándole todos esos años pero usted va a tener esas penalidades por todos esos años pero solamente podemos acreditar quizá los últimos tres o cuatro años así que va a perder dinero por no haber erradicado la planilla a tiempo además supongamos que él es una incapacidad puede ser que nos reúne requisitos de cualificación por incapacidad por haber tenido todos esos años en blancos pero un requisito para evaluar casos por incapacidad de seguro social es haber aportado cinco los últimos diez años y aunque la radique ahora tarde va a estar corto de tiempo así que es importante que se oriente sobre todo relacionado con el procedimiento para llenar la planilla por cuenta propia de seguro social directamente con renta interna federal en el 1 800 829 10 40 o con su contador hasta la próxima muchas gracias i